Sonas falsas, falsos amigos, cuantas de esas han comido En mi mesa han compartido mi vino y pan conmigo Ya no creo tus cuentos, no dejo que me engañen Palabras sin fundamento se fueron con el aire Promesas sin peso son las más sinceras A ver según le rezo que se lleve este alma en pena Yo fui preso de tus labios y caderas Y por probar de eso, cien años de condena Coronel Aureliano, encerra en mi soledad Viendo el cielo oscuro y escribiendo una solea Hoy estoy de luto, ya no queda nada Murió mi corazón, ni el odio quiere saludar ¿Qué me cuentan? No me miren El alma negra hacia misiles que acertaron en mi iris Córtame el talón de Aquiles Limpiando tus tacones, cariño no me pise No, solo en la piel se llevan cicatrices Hoy le hablo a la luna en esta fría noche Pues solo ella escucha cuando los demás ni oyen Tráeme vela si es que viene Tráeme luz a este infierno Que ahuyente a la hueste Que demoniza a mi hueso Más extremas canciones Os lo odio, os lo adoro Sufro por ello y despierta mis pasiones Entre tantos dolores Encuentro mi oro Mineral del sueño Vendí mi alma por odiadores Buscar realismo mágico en el diccionario Y encontraréis la descripción del estilo literario Que incorpora elementos fantásticos en la ficción Que de otro modo sería realista Donde lo extraño siempre va de la mano De lo inexplicable Como en las novelas de Gabriel García Márquez Lo raro normalmente ocurre en ciertos momentos críticos Cuando hay una tensión general Cuando todo está a punto de cambiar Como en las novelas de Gabriel García Márquez 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 Márquez Les cuentos de Gabriel García Márquez